Así es, Petete. Y ellos lo relacionan con este fenómeno que no solamente pasa en ese ámbito, en el ámbito profesional de los veterinarios, sino también en general sobre esto de la hostilidad en las redes sociales, el hostigamiento, el escrache virtual, esto de poner foto, nombre, apellido en Facebook. La crueldad. Hay un juicio sumario de un montón de sujetos anónimos, por allí porque no tienen vida propia, por allí porque son resentidos de la vida, un juicio sumario sobre la ética y la conducta de las personas, sin que se haya despedido la justicia y en muchos casos sin que tuviesen ni siquiera una denuncia encima, ¿no? Exactamente. Y fíjate cómo las redes sociales y esta lógica de la masividad, de la viralización de un contenido que en cuestión de minutos de repente son 100.000 personas compartiendo eso, por eso hablamos de una virulencia, de hostilidad, ahora está muy de moda el término hateo, que viene del hater, del odiador en redes y que es esta acción de compartir, por ejemplo, información o falsa o exagerada de una persona. Y según los veterinarios dicen, claro, estamos en un contexto en donde se publica eso sobre el accionar de un profesional que, por ejemplo, se le murió a una perrita mientras la operaba. Y de repente un asesino. Claro. ¿Entendés? Entonces es como que ellos plantean, por un lado, estos datos. Ni siquiera está demostrada la mala praxis. Responsabilizan a fulano de tal por la muerte de un animal. Sí. Y más allá de plantear este dato concreto que plantean desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Córdoba, también hay que decir, porque estuvimos hablando toda la mañana con especialistas, que el suicidio, por supuesto, que es un tema muy delicado, que nunca es una sola causa, que no es directo una causa, una consecuencia, que siempre son múltiples factores, que también hay un contexto social que atender. Una predisposición también de la persona que llegue a esa instancia. Exactamente. Es algo muy individual también. Y contrario a lo que se cree, los especialistas dicen, hay que hablar del suicidio, pero en términos responsables. Vamos a escuchar primero, PTT, lo que dicen los veterinarios de Córdoba sobre esta situación. Nosotros hemos notado desde el colegio que la verdad que hay varios colegas que han tomado decisiones drásticas y quizás es debido a este poco reconocimiento que tiene la profesión dentro de la sociedad y por ahí la violencia externa que recibimos también cuando no podemos solucionar problemas que ni siquiera son nuestros, porque el problema ya viene de la casa o vienen de tratamientos no realizados, quizás por falta de dinero o lo que sea, pero bueno, esa falta de compromiso del otro lado cae siempre sobre el médico veterinario. Y un poco también pedir que pare la violencia, que nosotros los veterinarios hacemos todo lo que podemos por los animales, pero no nos podemos hacer cargo de la negligencia de tutores que por ahí no pueden hacerse cargo y creo que la violencia tenemos que mermar porque llega a estas situaciones drásticas que desde el colegio nos alarman mucho. No somos reconocidos como verdaderos profesionales de la salud también, porque no es solamente estar en una veterinaria y ser pequeños, sino que tenemos varios sectores que abarcamos y bueno, todo esto hace que uno se sienta muy expuesto a la presión externa y hay muchos colegas que no la resisten. Por ahí nosotros estamos muy cerca de la muerte en el hecho de realizar eutanasias a nuestros pacientes y también ver, creo yo, que el alivio puede ser rápido y sin dolor también tiene mucho que ver. Nosotros entendemos que la gente, su mascota es su cable a tierra, hoy por hoy ya dejaron de ser mascotas, son un integrante más, por suerte, de la familia. Me emociono, pero eso tiene toda una carga emocional, que la verdad que los veterinarios hacemos mucho más de lo que la gente común piensa que hacemos. Bueno, esa es la visión del colegio de veterinarios de lo que está pasando. Exactamente. Para ampliar la problemática y en esto de esta modalidad de las redes, del escrache virtual, del hostigamiento digital, que también tiene, por ejemplo, al grooming o al acoso o al bullying como protagonista, hablamos con un especialista hace muchos años que se especialista y estudia justamente sobre el suicidio, que nos amplía un poquito a un problema un poco más general y también a la responsabilidad que hay que tener a la hora de hablar sobre estos temas, pero sobre todo de entenderlo, PTT. Lo que nosotros hemos visto en este último tiempo es la virulencia con la que las cosas se dicen en las redes, porque con esto lo podemos relacionar con muchas cosas, el bullying, grooming, bueno, todas las cuestiones que entran dentro del hostigamiento y también si es digital adquiere como una relevancia por el hecho de la masividad, ¿sí? No es de par a par que yo te digo algo, yo te acerco una ofensa o digo cosas de voz que no son serias, sino que lo digital permite que todo un público de las más diversas clases opinen y es en la virulencia donde nosotros vemos este peligro, ¿no? Porque no hay un filtro, la gente opina y dice de todo y no se mide en las palabras, hay una falta de empatía, no solamente de respeto, sino de decir las cosas con cierta moderación, como dándose cuenta que detrás del mensaje hay una persona. Alejandra, ¿qué reflexión haces sobre esta alerta que dan desde el Colegio de Veterinarios? Que es un fenómeno multicausal, ¿sí? Yo entiendo que puede haber aumentado el número de casos tras los incidentes, pero tiene que haber algo más en la historia de esta vida para tomar semejante decisión, ¿sí? Un poco el eslogan es la gente no sale a suicidarse a tontas y a locas, como se dice, sino que tiene que haber en esta historia de vida muchos factores que predispongan a este riesgo en un contexto de crisis. Y eso es lo que lo hace también una conducta peligrosa, ¿sí? Crisis sumada a la identificación, porque si estamos hablando de varios casos, no se utiliza la palabra contagio en masa, sino que es por identificación. Hay que hablar para conocer y para hacer un poco de psicoeducación. Saber que las personas ante una situación de crisis pueden pedir ayuda. Claro, esto va más allá de los veterinarios. Calculen ustedes lo que significa que en las redes ataquen sistemáticamente a un niño, a un adolescente, chicos que vuelven de la escuela abrumados por el bullying, y eso no termina nunca, porque los sacan de los grupos, los segregan, o los siguen estigmatizando de manera impiadosa. La crueldad de las redes se ha cobrado muchas vidas entre los adolescentes también. Exactamente, Petete. Y además, también se relaciona con lo que ellos llaman como fenómenos emergentes de la época, como por ejemplo la ansiedad y la depresión. Y ella hablaba del concepto de la psicoeducación. Fíjate vos cómo ya hay hospitales en Córdoba, como el Misericordia o el Tránsito Cáceres, que tienen como si fuese una guardia para este tipo de crisis, donde la gente puede ir a buscar ayuda cuando tiene algún familiar en algún tipo de límite. Y lo mismo en el teléfono que poníamos en la nota del 135. Dice que hay tres preguntas claves para poder ayudar, y que cualquiera puede hacerlo. ¿Qué es el cómo estás? ¿Cómo puedo ayudarte? Y la clave es quién más nos puede ayudar en esto que te puede estar pasando, ¿no? En general, en general, no es en todos los casos, estas personas van dando señales, ¿no? Y hay que tenerlos muy presentes, ¿no? Después, existe en todas las familias un sentimiento de culpa si no se advirtió, si no se pudo evitar, si esto no se pudo frenar. Bueno, son temas muy delicados, ¿no? Porque son dolores del alma, ¿no? Son dolores que se pueden palpar de otra manera, ¿no? Exactamente. Y siempre teniendo en cuenta esto, Petete, no hay una causa directa, es multicausal y hay muchos factores que dependen de la historia individual. Eso también lo dejan en claro los especialistas.